Detienen en México a Gildardo López Astudillo, presunto miembro del Cártel Guerreros Unidos, que jugó un papel clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace un año en Iguala. Anunciaba ante la prensa el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales. Diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Las declaraciones ministeriales de distintos imputados por este caso refieren que fue López Astudillo quien se encuentra directamente relacionado con estos hechos. López Astudillo, alias El Gil, de 36 años, ha sido trasladado a Ciudad de México donde ha sido puesto a disposición de la justicia. Su detención, junto a la identificación de Yosivani Guerrero, uno de los estudiantes desaparecidos, ha avivado el debate entre el gobierno mexicano y los familiares de las víctimas, que ponen en duda los resultados. Según la versión oficial del gobierno, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero al creer que eran miembros del cártel rival Los Rojos. Mientras que un informe presentado a principios de este mes por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que no hay evidencias que permitan asegurar que los jóvenes fueron quemados en ese lugar.